Hola, bienvenidos a mi canal. Si estás pensando en viajar y estás con la duda de si viajar con efectivo o con tarjeta, este vídeo es para ti. El dinero a la hora de viajar es uno de los puntos que nos angustia, nos preocupa y por lo cual buscamos información en base a la experiencia de otros viajeros. En este vídeo te contaré desde mi experiencia cuál es la mejor opción y cómo manejar el dinero a la hora de viajar. ¿Qué es mejor, viajar con efectivo o con tarjeta? La respuesta son las dos cosas. Pagar con tarjeta suele ser más barato que hacer retiros de dinero en efectivo en el exterior. De esta forma evitas las comisiones de las tarjetas de los cajeros y puedes acumular puntos por las compras con tarjeta. Viajar por el mundo requiere logística, planificación y decisiones. Una de las más importantes es qué llevar, si tarjeta o efectivo. Aquí unas ideas en base a mi experiencia. Es conveniente llevar tarjeta de débito o crédito, pero con un límite destinado para gastar, lo que te evitará problemas si te la roban y no te da tiempo de cancelarla. Las aplicaciones en tu móvil donde puedes transferirte dinero te da la opción de transferirte si necesitas un poco más de efectivo en la tarjeta que tú destinaste para tu viaje. Infórmate antes de salir cuáles son las comisiones que te cobran para retirar dinero. Para así te planifiques, en vez de retirarlo, pagas con tu tarjeta y te lleva un efectivo por si acaso. Te recomiendo llevar un poco de dinero en efectivo para algunos pagos pequeños, unos 500 dólares, como restaurantes, transporte público. Hoy en día hay una aplicación Uber que la vincula con una tarjeta y el pago de ese taxi es automático. No tienes que andar dinero para pagar un Uber. Hay algunos lugares donde todavía no aceptan tarjeta, como algunos mercados pintorescos del lugar donde esté visitando, entonces necesitas llevar un poquito de efectivo. Guarda dinero también repartido en varios lugares de tu equipaje. Usa la tarjeta para compras, pero el efectivo para la comida. Así mantendrás un presupuesto de donde puedas comer sin pasarte del límite. Antes de salir, revisa la caducidad de las tarjetas y pregunta si hay que avisar que vas a viajar en la institución bancaria que te presta el servicio. En mi experiencia personal, tuve que notificar a uno de los bancos que me presta el servicio que iba a salir fuera del país para que no me bloquearan la tarjeta porque ellos pensarán que el consumo no usual en esa tarjeta está siendo estafa internacional o algo así. Entonces es importante que tú preguntes si debes de notificar al banco. En mi experiencia personal, tuve que notificar a uno de los bancos que me presta el servicio que iba a salir fuera del país para que no me bloquearan la tarjeta porque ellos pensarán que el consumo no usual en esa tarjeta está siendo estafa internacional o algo así. Entonces es importante que tú preguntes si debes de notificar al banco. Hay algunos bancos que no es necesario notificar tu viaje, así es que tienes que preguntar. Al menos en uno de mis bancos sí notifiqué porque lo tenía que hacer y en otro no era necesario. En relación al dinero en efectivo, cuando vayas a un hotel, revisa si en los pasillos hay cámaras de seguridad porque si hay cámaras de seguridad, al hacerte algún robo en tu habitación, ellos podrán ver quién entró en tu habitación. Pero si no hay cámaras, tienes que tener mucho cuidado donde vas a guardar, esconder, entre comillas, tu dinero. Puedes también guardar tu dinero en la caja de seguridad del hotel y también hay algunos hoteles donde ya hay cajas de seguridad en las habitaciones. Espero que esta breve información te haya servido mucho para organizar tu próximo viaje. Dale pulgar arriba a este vídeo, suscríbete a mi canal, dale click a la campanita, comparte y sígueme en las redes sociales. Así es Nicaragua.